Bien, se logró el objetivo que se habían planteado al inicio de este campeonato. Gracias a que se logra este gran triunfo final y el título en este campeonato de la A. Yo creo que la palabra clave es compromiso de los jugadores, de querer estar, de hacer un trabajo serio, de buscar con buenas armas, sin golpes, tratando de jugar bien al fútbol. Y con el compromiso de todos los jugadores, a pesar de que no siempre nos juntábamos al total a entrenar, creo que hubo una buena media como para conseguir esto. Y creo que también es un llamado a atención para el resto de los clubes, que con más recursos, con más intereses, haciendo contrataciones, no lograron meterse en la final. Los equipos, en teoría, son los que tienen, o que están siempre en los lugares de avanzada. Entonces creo que es un tirón de oreja para ellos, porque nosotros con muy poco, con más ganas, con compromisos, logramos este título. Podrán no valorarlo, tal vez, pero nosotros hicimos el trabajo que necesitábamos y el equipo consiguió ser el más goleador, el menos batido, el que jugó mejor al fútbol. Así es que vienen tres campeonatos ya en que hemos estado animando, hemos clasificado dos veces al regional. Una vez, por secretaría, nos quitaron el título de primer lugar. Así que esto viene a recompensar el sacrificio de tres campeonatos ya que llevamos jugando juntos. Ya en todo caso, se ha logrado formar un buen equipo, han sumado buenos también refuerzos. Aquí se logra, gracias a aquí se logra, tú dices que no hay mucha inversión, pero sin embargo, se ve aquí, se integran buenos jugadores y han formado un gran plantel. Bueno, lo que pasa es que, en lo particular, yo que dirijo el equipo, no he pedido a ningún jugador de los que han llegado, a ninguno. Ha sido labor de los dirigentes, de aquellos jugadores que quieren incorporarse al ranger. Yo le he dado visa, digamos, para que incorporen a cualquier jugador que quiera estar en ranger y que quiera comprometerse. Aquí no hay dinero de por medio, no hay ropa, no hay zapatos de fútbol, no hay televisores, no hay nada para nadie que quiera estar en ranger. El que quiera estar y quiera estar en el mejor equipo, tiene las puertas abiertas y creo que se han ido sumando jugadores como Romero, también se han ido otros por una cuestión económica, que le han ofrecido recursos en otras partes. El caso de Danilo Geda, ¿cierto? El caso de Ramón Orellana, que son dos sensibles, bajas, que no se notaron, que no estuvieron en el plantel y es porque los jugadores supieron llenar de buena forma esos vacíos que han ido dejando jugadores que han pasado por la institución. Ahora viene una etapa nueva, el próximo año, a inicio, en el próximo año comienza con un gran campeonato como es el regional de clubes campeones. ¿Qué objetivos se pueden plantear en este momento para ese campeonato importante? La verdad que tenemos que rearmarnos un poquitito, ver las fechas, a ver si podemos darle un poquito de pausa a los jugadores para que se recuperen de este tiempo, poder dedicarle también vacaciones, compartir con la familia, que la han dejado de lado varios días a la semana. Así es que creo que se lo merecen ellos y tenemos que irnos replanteando y ver qué posibilidades tenemos de competir en el regional y hacer una mejor presentación que en el campeonato pasado, donde quedamos eliminados por CUME, ¿cierto? Donde hicimos una regular presentación o baja presentación aquí en Osorno, pero allá en su cancha perfectamente les podríamos haber ganado. No quiero criticar en este minuto, no corresponde el albichaje, pero me parece que si hubiese sido un albichaje más parejo podríamos perfectamente haber clasificado y haber avanzado un poco más. Así es que me parece que la tarea está en avanzar un poco más que el campeonato recién pasado y vamos a tratar de prepararnos de buena forma para ello. Veremos si podemos incorporar a algunos jugadores y en función de las condiciones económicas en que esté el club, ver si también podemos tener la instancia de pelear ese campeonato. Por último, en lo personal, Gerald, ¿cómo te sientes dirigiendo este club y estos muchachos que lograron el título hoy día? Mira, yo en lo personal estoy muy agradecido al ranger. Creo que hay dos caras visibles, en este caso dirigentes, que son el Pato Campo y Armin, que veo día a día cómo se esfuerzan para mantener al grupo unido, para darle las mínimas comodidades y creo que la base de esto y de lo cómodo que yo estoy es el grupo de amigos que hay dentro del equipo. Más allá de la capacidad individual de los jugadores, el reunirnos permanentemente en la sede, el comernos un asado, ver un partido de fútbol, eso se ha logrado de buena forma y creo que ese es el gran logro que ha tenido Ranger en el último tiempo.